Vamos a ir al plano internacional y les vamos a contar que el Papa Francisco recibió en el Vaticano a Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, acompañada de su nieto recuperado Ignacio Guido. Fue una conversación maravillosa, dijo Carlotto, al regresar al hotel de Roma, donde se aloja junto con su familia y donde contó brevemente que primero el pontífice argentino les recibió a ella y a su nieto recuperado. Con mucha soltura, mucha franqueza, dice muy lindo todo, ocurrió, comentó la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo al ser preguntada por cómo les habló el sumo pontífice. La reunión comenzó con un encuentro en el estudio, lo del aula Pablo VI del Vaticano. Precisó la Santa Sede en un comunicado donde el Papa habló con Estela y su nieto Ignacio. Ahí están las imágenes entonces de este importante encuentro en el Vaticano.